Estamos acá con mi hermano, improvisando Que yo aprendí No wey, me cago Ya no estoy jugando Así va justo el mapa que yo quería jugar Que mierda, sale mal Jugando, rapeando, improvisando Yo estoy grabando Me lamento por la gente de ahí Pero con el maldillo que no jugara Tú también improvisas Sí, obviamente, pero que tú estás improvisando Este millón la solicitud Esperé La solicitud de un nivel Vamos a jugar y a romperle los dientes Esta gente no puede Nosotros estamos presentes Para matar a todos Somos los delincuentes Ellos son la policía Nosotros a la silla La tenemos comprada Me decían ¿Qué? No, no sé Se me buggeó la cabeza Quizás Pero bueno, qué pereza Se te buggeó la cabeza Pero no tienes endereza Por eso no endereza Por eso no enderezaste tu mente Y solamente seguiste inconsciente Sin tener conciencia De lo que está presente Está con la mente toda tiesa Bájale el juego Bájale el juego Para que la gente pueda escuchar El instrumental Y también la música Y así cantar Como vamos matando a la gente Wey, esto es ¿Qué? ¿Qué sistema? No sé Cuenta en el cielo Los muertos Ah, no me No me Conté que de zombie No, no es zombie Si tú Si lo matamos Ellos son los malos ¿Qué? Ellos son los zombies Ey, los jugadores Son los zombies Pero se acabó el beat A ver ¿Por qué se subió de repente? Sí Esto está en brujería Pero no encontró a nada Yo tengo el control Yo tengo el control de todo Por eso yo te digo Que le rompo el orto No, te mató un zombie El diablo es súper rápido Ahora estoy medio tuerto Me pendejo Me dio todo tonto Pero bueno A cualquiera yo lo meto Vamos a que le clavo mi cochillo A cualquiera yo lo mato En un segundillo Arre Kirijillo Wey, te maté What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo que no? Si te vi Ese no era yo Yo estoy tratando de matar un zombie bro Ese no es que no corre mucho Un montón Pero mira, estoy vivo cabrón Estoy buscando a mi víctima No fue a mí, fue a mi compañero Ese compañero que usa lo mismo No que yo Ah si, entonces si fue a mi Mi pana El internet me anda lento Que bello Ey Me anda re lento el internet wey ¿Qué onda? ¿Qué le pasó con internet? ¿Se me fue el internet? No sé A ver, dale a salir Sal pa' aquí Sal pa' allí Salta Salpica La sal que pica Te quita Jejeje Jejeje Vozo loco Suscriptores Este es un rap por ustedes Suscríbanse al canal Para nosotros seguir haciendo videos Y progresar Hacer pas de sorteo para que ustedes ganen Y tener mucho dinero Así lo digo mi llave No se como hacerlo pero no quiero pararle Quiero seguir subiendo videos Todas las tardes Nosotros estamos grabando Para llegar a un super nivel Yo sé que ninguno No puede igualar Nosotros rapeamos como si fuera de nada Jugamos como 50 partidas A la vez mientras que ustedes Lo malo se enloquece Esa gente no puede con nosotros Lo que estamos aquí En este canal mil locos Somos los mejores vamos rapeando El que sepa rapear que venga para Plantar los rangos Nosotros somos los mejores de aquí Jugando un juego mientras rapeo Así wey Ninguno lo ha hecho en serio en realidad Ey una nueva moda Moda para YouTube La gente no rapean No pueden con nosotros para que vean Suscríbanse al canal Para que tenemos nosotros bien Y así me invito poder hacer un show Muy bien Hacemos un show rapeando en vivo Haciendo 50 canciones Yo te digo Mi amigo Esta Barney Yo lo maté así Esta gente no puede Yo lo voy a partir Ey Hemos hemos equipado toda la bala Menos un francotirador Que me disparo en la cara Ey Hemos hemos equipado toda la bala Menos un francotirador Que me disparo en la cara Ozuke va muy rápido Ese loco maniático Lo va a matar a todo Ese se pone loquitoquito Ey Loquitoquito Ey Me pongo loco A todo Me rompo el orto Porque ninguna puede Con este loco Pueden tirarme Pero no van a encajar Ni tampoco Acomodarme el cojo Ah WTF La vel alargaba Mierda Estaban todos juntos Y me dieron una balaseada WTF Que mal Cabrón Me estaban Dele matar Huevo Me doy Dele jugar Remar Por eso estoy tratando Al menos de rimar Para tratar De tirar Un buen freestyle Porque Estamos grabando Pa' la gente de YouTube Que hace rato Estamos dejando Y ahora hay que Recuperarlo Mi hermano Hay que recuperar La partida Y por eso A esta yo le hago Una embestida Y la dejo Toda tiradita Mierda Ey Me ha matado Me ha quedado Anonadado Me he quedado Anonadado Porque estoy Refrutado Porque estoy Recapado Tan rato Nada que voy a decir Me mató Barney We Me mató Barney No Barney El dinosaurio No Me mató Barney También Pero ya yo te vengué Pero ya yo te vengué Maté a Barney Porque me vino a mí Me dijo que me quería Y me dio un abrazo Entonces yo a puñalá Lo maté A machetazos Me bugué Ni rimé La palabra La tiré La compliqué Ellos creen Ellos creen Que van a ganar Porque están 35 Pero nosotros estamos Tres arriba Manito Agarramos esto Para darle tiro Como manito Yo haló Los hierro Y disparo Hasta esto Mamá Me cago Me mataron Mira que lindo Me mataron Tranquilo wey Yo te vengué La venganza La maté Rapeando Y jugando con los duty ¿Cómo se tiene que Llamar esto? Así No Tire más la granada Entrabamos rapeando Y también tirando Un par de falses A mi hermano Hay un robot Allá adentro Hay un maldito androide Hay un maldito robot Mamá huevoide ¿Qué es esto? ¿Quién se cree en qué será? Pero bueno No sabrán Que el peor Que nos mató No Hijo de puta Nos sacaron ventaja Sí Nos sacaron Ventaja Mi pana Pero Hay que adelantarlo Y meterlo en una caja No pueden Con nosotros Vamos a Ganarla Esta partida Es solamente Para esa rana Ey Si vienen competir Con nosotros Van ellos A sufrir No pueden No pueden Uy Barney Barney Maldito Barney Me mató Mátalo por favor Venga mi muerte Loco Barney Dinosaurio Está presente Loco Wey Me ha matado Que onda con ese Barney Parece que sabe jugar Sabe Jugar El Barney Ey Toma Barney Para que corra Mi pana Ey Llegó el androide Loco Hijo de puta Como mierda Matamos esa cosa Dándole plumazo Y tirando una granada Mi hermano Si no le tiramos Una granada No explota Pero si se la pego En la boca Ey Vas a sentir Si le tiro una cegadora Ellos Van a sufrir Ey Lo mataste A Barney Pobrecito El Mato a mi Gracias por vengarme Pero creo que es tarde Wey Este maldito robot Lo está haciendo Perder Que desmadre Maldito boludo Puto cobalde Te voy a meter Dentro de un bar Para que se regemen Todos los circuitos Loco Y siente como arde Tengo Una vaina Muy loca En mi cabeza Loco Que provoca Que Tengo Una vaina Loca En mi cabeza A ver No No se la pude Pegar Maldito androide De eso De los individuos Los mejores Que están Desde tirar Flores Están fumando Flores Tirando Todo bien A cualquiera Que la diga Estamos al cielo Lo maté Al final El robot ese De mierda Pero es muy tarde Sí Pero bueno Demasiado tarde Encima justo Yo me cambié De arma Me había puesto La escopeta Para matar Más rápido A este Más Juego A este Guau 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 Aquí Explota Y furioso No Un avión No que vi el avioncito En el mapa Y no pude salvarme Salta el anuncio Y súbele un poco A la música El diablo Una lluvia De meteorito Ha caído Esto se va a volver Muy loco Ya va Diez minutos Que Ojo Se va a volver Wey Rápido Vayan Vaya Sargento Raya Al robot No otra vez No Requiero Tengo el arma Definitiva Para matarlo Acabo de terminarlo Como Terminator Mi hermano El cabrón Rangotidor Que cree que puede Contra mi No No Ey Que pasó Te quedaste loco Porque este Con patinado Coco Te tiró Y te dejó Loco Te girado Mi hermano No pueden con nosotros Porque ahora Vamos remontando Estamos tirando Un par de frases Para tirar En los videos Yo sé que no rimos Pero igual le creo Me maté solo Me maté solo Me maté solo Wey Tú lo hiciste Porque tiré La granada La de Krillin Sí Autodestrucción 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 No es que tiré la granada Y la granada No es la que ruedan Sino que se pega Donde la tiras Entonces ¿Y por qué no corriste? Corrí Pero explota más Es un radio muy grande De daño Porque es mía A mí me hace daño No más O sea A mí A mí me hace daño Ay, ahora qué Quiero jugar En cuanto a todo Dale a jugar Entonces así yo Le doy a jugar No O a salir Ey Ey Igual no sé Si subiré completo Seguraré Mucho corte A esto Como 10 minutos Así vamos a subir Para que lo de TikTok Se vuelvan locos Si quieren escucharnos Rapiar Vayan a suscribirse A mi canal Se llama Elier Oficial Como Su que Vamos nosotros A llegar A ganar Toda la partida Y esta cosa Que es Que modo Es esta Bola de nieve What the fuck Si Un nuevo modo Bola de nieve Un nuevo modo Bien alegre Porque fue en navidad Y año nuevo Y mamá fue Había que dejarlo presente En el juego Y por eso Hicieron este modo nuevo Para que Que la gente Se divierta Y así Se tiren Entre ellos Y no se Que sea muerte Instantá Wey Tira una bola de nieve Y fíjate A donde caes Quédate mirándola En el cielo Sube re alto Wey El diablo Mira mira Y después Ve a bajar Todo el mundo Todo el mundo está Haciendo lo mismo Mira Si Re piola Re piola Re piola Re piola Wey Allá te tiro Mal Wey Re piola Nuevo modo Intentando esperar Le duele Le duele wey Le di un Bolazo Se murió Ese pobre payaso Somos los mejores Y hemos logrado Que la instrumental Se ha acabado Me han matado Me convirtieron En un peluche Wow wey Eh trampa Mira lo que tengo Ahora Como no Lo maté Ese loco Va A un nivel De 100 Tiramos Las bolas Que se ven Como fue Go artificiales Acá tú lo ves Somos los mejores Jugando Aquí a este juego Somos los mejores Tú tienes Tinta En el cabello Tienes armas Si te dije Que después Nos da Podemos Agar una caja Sorpresa Que nos da Un arma De nieve Tiramos A estos neve Estamos buscando Estras presas Voy con un compañero Con destreza Ey pero Tiro al suelo A ver que hay que ir Así como ellos Wey hermanada Así tiramos Todos de la nada Y queda todo En una nada Nada Mira allá va El king Que tiene un bono El diablo Voy a esperar Que vinieron todos Eres un muñeco De nieve Si What the fuck Ay me mataron Tira 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 Tiro 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 Ahora tengo un arma, mierda me la ha robado Mi propio compañero, cualquiera lo que haga matando Pero bueno, no pasa nada, mi hermano Ya encontré otra para ir progresando Una bola gigante tengo ahora WTF, loco, si lo agarro con esto lo mato ahora Es como una granada que explota Y maté a uno, loco, al Dios mío, que loca Toma, le di en la boca, pero me mató Que sabró, a ver si lo maté No, eso explotó en frente de mi cabrón La gente le gusta como nosotros rapeamos Nosotros somos los mejores, vamos ya ganando Mira a este que va respetando rango Cree que puede conmigo lo cagaré matando Ahora soy un maldito muñeco de nieve ¿Qué se puede hacer con esto? No lo sé ¿Qué se puede hacer con el muñeco, güey? Si lo abrazo se... Pobre compañero se volvió un muñeco Y Yasuke está haciendo esto Bueno, no estamos tan desigualdados Desigualdad Desigualdad WTF, toma WTF, no mierda, bitch Bitch, bitch Bitch, bitch Salte el anuncio El anuncio Por eso yo pronuncio Aquí te... Llegó el momento de ser mega Pero mega, gentil No estás a... No, güey, no ¿Qué pasa? Estamos perdiendo Tranquilo que yo los doy cuenta Toma Eh, ¿por qué nos murió? No se mueren de un solo bolazo No Boludazo Toma, boludazo Eh, le di un boludazo en la cara Piu Coño Toma 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 Ey Ilegalísimo ¿Qué pasó? Porque no se mueren Que yo le doy boli Y no se mueren Que tiene que pegarle bien Yo creo que de esto Lo tiene que mirar el partner O no sé cómo se diga O no se alarme Vamos a matarlo a todos Somos los mejores Cabe Ey, ey No cabe duda De que nosotros estamos en la altura El que venga lo mandaré A la luna Como lanzando pelota Nosotros no necesitamos ayuda Mira cómo lo matamos Qué locura Casi casi ya ganando Pero bueno Van y yo Logrando una cosa Un montón Hemos perdido a mi hermano Ah no Hemos ganado mejor Somos los mejores Aquí yo con peón La bola de nieve Nosotros la tenemos Que es loco Ese soy yo También Mi socio Aparece vos Siempre todo Captura Me faltó La captura Para la miniatura Maldita sea Qué locura Sí Te arrepio en este nuevo modo Mal está divertido ¿Y cuál de nuevo O qué le doy? A salir Va a estar muy bueno Subir los videos Rapeando un poquito Logo Yo siempre me alegro Vamos matando esto Ganando siempre veo Como nosotros Vamos progresando Bueno Pensé que no estaba Grabando mi voz Wey Ahora somos los Boss Ey Somos los mejores Ey Y nos tiramos flores Jeje Quiero uno contra todos Antes de terminar Y también de Uh contra todos Voy a aportar Un poco de freestyle Uno contra todos Todos contra uno Le contaré una historia Y así vamos Todo Ey Le contaré una historia Que me pasó muy trágica Ey No sé si se te escuchará Ey Jejeje Es que güey No lo sé Así Hay que Claro Hay que ver Eso Es que yo estoy cantando Muy despacio Muy bajito Demasiado Esta es mi historia Muy trágica Voy ya a gritar Para que le quiten un poco Es que yo era mejor Que mi amigo Eso decía yo Ay que loco Y él me dijo Un día Yo soy malo Porque quiero Porque no quiero Que pierda mi manito Y ahora Él siempre Me gana En todas las partidas Y yo estoy loco Por cometer un delito Le voy a dar un machetazo Si me vuelve a ganar Jejeje A re agresivo Era Jejeje No sabía perder Pero bueno El loco Se volvió Muy bueno Jugando A las 3 de la mañana Él encontró Un nopal de panas Que sabían jugar Con francotirador Y el de ellos Aprendió Mucho movimiento Y se comparó Porque esos locos Iban a un nivel Dios Pero Cuando conmigo jugó Yo les dije Que él era un perdedor Me dio como 5 tiros Y yo Me preocupé Cuando vi Que el Eva Iba ya casi por 10 Y yo tenía 5 Jejeje Esa es la historia Jejeje La historia Fin No wey Dale rapeale wey Cuando empiece el instrumental Dale A ver Yo estaba matando a otro wey Entonces No wey No wey A ver Yo también soy capo en el instrumental Mira como hago terrible Improvisación O rap Como lo quieras llamar Da igual Pero bueno Ey Bueno No sé si soy bueno Pero igual lo intento Porque le tiro como sea Que me saca Este mamá huevo Se paso de lanza Que se cree Que viene acá Al convertirlos todos en arena Mira como gano de una Y así queda Ey Ya fue No hay manera No hay manera De que alguien con él pueda Es el mejor de esta liga Ey No Me quedé sin letras Mira voy mismo Lo mata Con una pistola Y francotirador Es un loquito Que va a un nivel mejor Le dispara en la cabeza Lo vuelve a todos Los perdedores Güey no te di like Suscríbanse Y puedes darle like Ey Y suscribirte Por si no lo has hecho ya Que si no Un milagro no te llegará Y es que si te suscribes Mi amigo Santa te dirá Que te dará Lo que quiera que tú pidas Pero bueno Ahora ya no sé qué decir Solamente que Le des a like A quien me insultaba Pero bueno Mi camarada Yo te digo Que si te suscribes No pasa nada No pasa nada Si tú te suscribes No me enojo No me enojo Y no te cojo Y te rompo el orto Y el ojo Del culo Y el ojo del culo Te lo vas de nuevo Bueno Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Denle like Y si no Dicen like Y suscriban Si se suscriben Van a poder ser Mejores raperos Que nosotros Aunque nosotros Apenas estamos Iniciando Pero a la cima Vamos llegando Así que Chufío Mi hermano Y nos vemos En el próximo video Que haya grabado Chufío Chufío Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!